Música Les quichos, seros, vaquillos, donos, ti Hay segura cojendecha Por darse a ver que ir a tuta sentite en la cristo en pereza Hay segura cojendecha Música Chon, chon Música 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 Ectructura, estuco secula, segatik Hende andena intranquecha Viola, tu arce, coca, ce bate, coca, la cabeza Soa barru caldera, esta es hija, no hay burguesa Cooperativismo a ri y emate, cozure, babesa Ar tu autoa, descarga tu estresa, descarga en barrena, y ni si no hay zara, arrasa te irá Mami, arrasate, arrasate, arrasate Mami, arrasate, arrasate, arrasate Vi chida, arrasate, arrasate, arrasate Arrasate, arrasate, arrasate Ar tu autoa, descarga tu estresa, descarga en barrena, y ni si no hay zara, arrasate Mami, arrasate, arrasate, arrasate Mami, arrasate, arrasate, arrasate Vi chida, arrasate, arrasate, arrasate Arrasate, arrasate, arrasate GASTEA